Trabajadores afiliados a la CTC sí enfrentan días solidarios, vacaciones forzosas y despidos ante la temporada baja que inició esta semana, indicó su dirigente Pascual de la Cruz. En muchas empresas lo que hacen es aplicar los tiempos solidarios, una quincena o una semana, así se va para no afectar la plantilla laboral. ¿Y cuántos trabajadores están en estos sistemas? Todos los trabajadores, no hay un trabajador en específico que no salga al tiempo solidario. Indicó que esta ya es una práctica común en la industria turística, por lo que los empleados toman sus previsiones con anticipación. A esto dijo también se suman los despidos que regularmente afectan a los empleados de nuevo ingreso. Bueno, de nueva contratación, de contratación temporal, que son de un mes, 15 días, dos meses, siempre se ha hecho y se sigue haciendo. Los buenos auguros de una temporada baja no tan baja beneficiará a todos los trabajadores que dispondrán de menor cantidad de días solidarios. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.